La Biblia. Antiguo Testamento. Libro de los Salmos. Parte 6 de 6. Capítulos 137 a 150. Salmo 137 1 Junto a los junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Dos sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Tres y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo. Cuatro cantadnos algunos de los himnos de Sion. ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Cinco si me olvidaré de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada. Seis mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordaré. Si no ensalzaré a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Siete acuérdate, oh Jehová, de los hijos de Edom en el día de Jerusalén. Quienes decían. Arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Ocho hija de Babilonia destruida, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Nueve bienaventurado el que tomará y estrellará tus niños contra las piedras. Salmo 138 1, Salmo de David. Alabarte he con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Dos encorvaréme al templo de tu santuario, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad. Porque has hecho magnífico tu nombre, y tu dicho sobre todas las cosas. Tres en el día que clamé, me respondiste. Esforzásteme con fortaleza en mi alma. Cuatro confesarte han, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, cuando habrán oído los dichos de tu boca. Cinco y cantarán de los caminos de Jehová. Que la gloria de Jehová es grande. Seis porque el alto Jehová atiende al humilde. Mas al altivo mira de lejos. Siete si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y salvaráme tu diestra. Ocho Jehová cumplirá por mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No dejarás la obra de tus manos. Salmo 139 1, al músico principal. Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dos tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Tres mi senda y mi acostarme has rodeado, y estás impuesto en todos mis caminos. Cuatro pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Cinco detrás y delante me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. Seis más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Alta es, no puedo comprenderla. Siete ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ocho si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Nueve si tomaré las alas del alba, y habitaré en el extremo de la mar, diez aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Once si dijere. Ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá tocante a mí. Doce aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Trece ¿Por qué tú poseíste mis riñones? Cubrísteme en el vientre de mi madre. Catorce te alabaré. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo conoce mucho. Quince no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y compaginado en lo más bajo de la tierra. Dieciséis mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Diecisiete así que cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán multiplicadas son sus cuentas. Dieciocho si los cuento, multiplicanse más que la arena. Despierto, y aún estoy contigo. Diecinueve de cierto, oh Dios, matarás al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Veinte ¿Por qué blasfemias dicen ellos contra ti? Tus enemigos toman en vano tu nombre. Veintiuno no tengo en odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me conmuevo contra tus enemigos. Veintidós aborrezco los con perfecto odio. Tengo los por enemigos. Veintitrés examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Veinticuatro y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo ciento cuarenta uno, al músico principal. Salmo de David. Líbrame, oh Jehová, de hombre malo. Guárdame de hombre violento. Dos los cuales maquinan males en el corazón, cada día hurden contiendas. Tres aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspira y debajo de sus labios. Selá. Cuatro guárdame, oh Jehová, de manos de limpio, presérvame del hombre injurioso. Que han pensado de trastornar mis pasos. Cinco hanme escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos. Selá. Seis he dicho a Jehová. Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Siete Jehová señor, fortaleza de mi salud, tú pusiste a cubierto mi cabeza el día de las armas. Ocho no des, oh Jehová, a limpio sus deseos. No saques adelante su pensamiento, que no se ensobervezca. Selá. Nueve en cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Diez caerán sobre ellos brasas. Dios los hará caer en el fuego, en profundos hoyos de donde no salgan. Once. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Doce. Yo sé que hará Jehová el juicio del afligido, el juicio de los menesterosos. Trece. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Los rectos morarán en tu presencia. Salmo 141 1, Salmo de David. Jehová, a ti he clamado. Apresúrate a mí. Escucha mi voz, cuando te invocaré. Dos. Sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Tres. Pon, oh Jehová, guarda a mi boca. Guarda la puerta de mis labios. Cuatro. No dejes se incline mi corazón a cosa mala, hacer obras impías con los que obran iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Cinco. Que el justo me castigue, será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me herirá la cabeza. Así que aún mi oración tendrán en sus calamidades. Seis. Serán derribados en lugares peñascosos sus jueces, y oirán mis palabras, que son suaves. Siete. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca de la sepultura. Ocho. Por tanto a ti, oh Jehová Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Nueve. Guárdame de los lazos que me han tendido, y de los armadijos de los que obran iniquidad. Diez. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Salmo 142 1, Masquil de David. Oración que hizo cuando estaba en la cueva. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Dos. Delante de él derramaré mi creya. Delante de él denunciaré mi angustia. Tres. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Cuatro. Miraba a la mano derecha, y observaba. Mas no había quien me conociese. No tuve refugio, no había quien volviese por mi vida. Cinco. Clamé a ti, oh Jehová, dije. Tú eres mi esperanza, y mi porción en la tierra de los vivientes. Seis. Escúchame clamor, que estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Siete. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Salmo 143 1, Salmo de David. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Dos. Y no entres en juicio con tu siervo. Porque no se justificará delante de ti ningún viviente. Tres. Porque ha perseguido el enemigo mi alma. Ha postrado en tierra mi vida. Ha me hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Cuatro. Y mi espíritu se angustió dentro de mí. Pasmose mi corazón. Cinco. Acordeme de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Seis. Extendí mis manos a ti. Mi alma a ti como la tierra sedienta. Selá. Siete. Respóndeme presto, oh Jehová que desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, y venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Ocho. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he alzado mi alma nueve. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. A ti me acojo. Diez. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía tierra de rectitud. Once. Por tu nombre, oh Jehová me vivificarás. Por tu justicia, sacarás mi alma de angustia. Doce. Y por tu misericordia disiparás mis enemigos, y destruirás todos los adversarios de mi alma. Porque yo soy tu siervo. Salmo 144.1, Salmo de David. Bendito sea Jehová, mi roca, que enseña mis manos a la batalla, y mis dedos a la guerra. Dos. Misericordia mía y mi castillo, altura mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado. El que allana mi pueblo delante de mí. Tres. Oh Jehová, que es el hombre, para que de él conozcas. O el hijo del hombre, para que lo estimes. Cuatro. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Cinco. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes, y hume. Seis. Despide relámpagos, y disípalos, envía tus saetas, y contúrbalos. Siete. Envía tu mano desde lo alto. Redímeme, y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hijos de extraños. Ocho. Cuya boca habla vanidad, y su diestra es diestra de mentira. Nueve. Oh Dios, a ti cantaré canción nueva. Con salterio, con decacordio cantaré a ti. Diez. Tú, el que da salud a los reyes, el que redime a David su siervo de maligna espada. Once. Redímeme, y sálvame de mano de los hijos extraños, cuya boca habla vanidad, y su diestra es diestra de mentira. Doce. Que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud. Nuestras hijas como las esquinas labradas a manera de las de un palacio. Trece. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano. Nuestros ganados, que paran a millares y diez millares en nuestras plazas. Catorce. Que nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. Que no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Quince. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Salmo 145 1, Salmo de alabanza. De David. Ensalzarte he, mi Dios, mi Rey. Y bendeciré tu nombre por siglo y para siempre. Dos. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siglo y para siempre. Tres. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Cuatro. Generación a generación narrará tus obras, y anunciarán tus valentías. Cinco. La hermosura de la gloria de tu magnificencia, y tus hechos maravillosos, hablaré. Seis. Y la terribilidad de tus valentías dirán los hombres. Y yo recontaré tu grandeza. Siete. Reproducirán la memoria de la muchedumbre de tu bondad, y cantarán tu justicia. Ocho. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. Nueve. Bueno es Jehová para con todos. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Diez. Alabente, oh Jehová, todas tus obras. Y tus santos te bendigan. Once. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu fortaleza. Doce. Para notificar a los hijos de los hombres sus valentías, y la gloria de la magnificencia de su reino. Trece. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en toda generación y generación. Catorce. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Quince. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida en su tiempo. Dieciséis. Abres tu mano, y colmas de bendición a todo viviente. Diecisiete. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Dieciocho. Cercano a esta Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Diecinueve. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos, y los salvará. Veinte. Jehová guarda a todos los que le aman. Empero destruirá a todos los impíos. Veintiuno. La alabanza de Jehová hablará a mi boca. Y bendiga toda carne su santo nombre por siglo y para siempre. Salmo ciento cuarenta y seis. Uno, aleluya. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Dos. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viviere. Tres. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salud. Cuatro. Saldrá su espíritu, tornarase en su tierra. En aquel día perecerán sus pensamientos. Cinco. Bienaventurado aquel en cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza es en Jehová su Dios. Seis. El cual hizo los cielos y la tierra, la mar, y todo lo que en ellos hay. Que guarda verdad para siempre. Siete. Que hace derecho a los agraviados. Que da pan a los hambrientos. Jehová suelta a los aprisionados. Ocho. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Nueve. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda levanta. Y el camino de los impíos trastorna. Diez. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sion, por generación y generación. Aleluya. Salmo 147.1. Alabada Ja, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Porque suave y hermosa es la alabanza. Dos. Jehová edifica a Jerusalén. A los echados de Israel recogerá. Tres. El sana a los quebrantados de corazón, y liga a sus heridas. Cuatro. El cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Cinco. Grande es el Señor nuestro, y de mucha potencia. Y de su entendimiento no hay número. Seis. Jehová ensalza a los humildes. Humida a los impíos hasta la tierra. Siete. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Ocho. Él es el que cubre los cielos de nubes, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Nueve. Él da a la bestia su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman. Diez. No toma contentamiento en la fortaleza del caballo, ni se complace en las piernas del hombre. Once. Complace se Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Doce. Alaba a Jehová, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion. Trece. Porque fortificó, colos cerrojos de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Catorce. Él pone en tu término la paz. Te hará saciar de grosura de trigo. Quince. Él envía su palabra a la tierra. Muy presto corre su palabra. Dieciséis. Él da la nieve como lana, derrama la escarcha como ceniza. Diecisiete. Él echa su hielo como pedazos. Delante de su frío quien estará. Dieciocho. Enviará su palabra, y los derretirá. Soplará su viento, y fluirán en las aguas. Diecinueve. Él denuncia sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Veinte. No ha hecho esto con toda gente. Y no conocieron sus juicios. Aleluya. Salmo 148 1. Aleluya. Alabada Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Dos. Alabadle, vosotros todos sus ángeles. Alabadle, vosotros todos sus ejércitos. Tres. Alabadle, sol y luna. Alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas. Cuatro. Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Cinco. Alaben el nombre de Jehová. Porque él mandó, y fueron criadas. Seis y las hizo ser para siempre por los siglos. Puso les ley que no será quebrantada. Siete. Alabada Jehová, de la tierra los dragones y todos los abismos. Ocho. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Nueve. Los montes y todos los collados. El árbol de fruto, y todos los cedros. Diez. La bestia y todo animal. Reptiles y volátiles. Once. Los reyes de la tierra y todos los pueblos. Los príncipes y todos los jueces de la tierra. Doce. Los mancebos y también las doncellas. Los viejos y los niños. Trece. Alaben el nombre de Jehová, porque sólo su nombre es elevado. Su gloria es sobre tierra y cielos. Catorce. Él ensalzó el cuerno de su pueblo. Alabenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Salmo 149 1. Aleluya. Cantada Jehová canción nueva. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Dos alegres e Israel en su hacedor. Los hijos de Sion se gocen en su rey. Tres alaben su nombre con corro. Con aduce y arpa a él canten. Cuatro porque Jehová toma contentamiento con su pueblo. Hermoseará a los humildes con salud. Cinco gozar sean los píos con gloria. Cantarán sobre sus camas. Seis ensalzamientos de Dios modularán en sus gargantas. Y espadas de dos filos habrá en sus manos. Siete para hacer venganza de las gentes, y castigo en los pueblos. Ocho para aprisionar sus reyes en grillos, y sus nobles con cadenas de hierro. Nueve para ejecutar en ellos el juicio escrito. Gloria será ésta para todos sus santos. Aleluya. Salmo 151 1. Aleluya. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la extensión de su fortaleza. Dos alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Tres alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Cuatro alabadle con aduce y flauta. Alabadle con cuerdas y orégano. Cinco alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Seis todo lo que respira alabe a ja. Aleluya. Texto generado por. Textos en español. Textos en español. Textos en español.